La delegada del Gobierno ha justificado la exclusión de las partidas a la producción de agua de la desaladora y la presión migratoria a que los gastos de carácter periódico como estos no se pueden tramitar por procedimiento de emergencia. Cuando las cuentas de Hacienda están cerradas, los gastos que son previsibles o de carácter periódico no pueden ser tramitados por procedimiento de urgencia. Solo se pueden acometer gastos extraordinarios cuando son imprevistos y de obligada realización. Por tanto, no se considera emergencia una partida que se subvenciona cada año y que tiene carácter de continuidad. Pese a que la ministra de Hacienda indicó que había que esperar a la aprobación de unos nuevos presupuestos por el Gobierno, Salvador Amateo siguió insistiendo, dice, y obtuvo el compromiso que, en cuanto hubiera consignación presupuestaria, se libraría la cuantía económica correspondiente. Que en cuanto se pueda, ese dinero lo va a tener la ciudad de Ceuta y la ciudad de Melilla, como viene siendo habitual. La partida para los MENA sí es considerada por el Gobierno de Pedro Sánchez de emergencia, pero se ha logrado el compromiso de la ministra de Hacienda de un aval que garantice la inclusión de esos gastos pendientes de ingresar en los presupuestos de la ciudad. Lo que quiere la ciudad es un aval que figure en el elemento contable de los presupuestos de la ciudad y con eso se garantiza que se puede trabajar ya en la parcela y en todos los apartados que dice el convenio de forma que no haya ningún problema, pues porque hay una garantía por parte del Estado de que esos presupuestos van a venir y se puede seguir gastando en esa partida, que se van a recuperar. Y eso es el compromiso que hay por parte del Ministerio que trabaja. Gracias.